En nuestra recorrida semanal por la planta alta de Hiper Wally, les mostramos el siguiente material. Las tendencias modernas en juegos de living y comedor son las protagonistas de esta presentación de Hiper Wally, que pone en primer plano algunas opciones de texturas rústicas en colores que permiten combinaciones modernas o vintage. La mixtura con madera de at ya le da naturalidad al mueble. Dentro de la misma tendencia se inscriben estas mesas ratonas con tapas de vidrio, bases rodantes, ordenadores de cuatro divisiones y detalles de cromados. Párrafo aparte son los sillones individuales, súper cómodos y valen la pena probarlos. Damos una vuelta de página para mostrarle un sofá cama, ideal para ambientes reducidos. Es de líneas simples e incluye los almohadones apoyabrazos rectangulares y los cuadrados. Se armó este ambiente con el rack para audio y TV al que se suma la mesa ratona con tapa de vidrio que otorga lidiandad visual. La decoración incluye lámparas, jarrones y potiches. Se suman a esta vista las sillas escandinavas con patas de madera de haya y tapizados patchwork que le imprimen funcionalidad y sencillez al living y o comedor. Las mesas auxiliares modernas descontracturan el ambiente. Para la última pasada se armó un juego de comedor con mesas y sillas de estilo escandinavo pensadas para quienes aman la simpleza. Son muebles cálidos que inspiran una sensación de pausa en la decoración y que pueden disfrutarse en cualquier ambiente. Para esta ocasión se eligió una decoración bien liviana con detalles de flores y esferas de cerámica artística a la que se adoce el biombo de ratán y el dresuar rústico. Le cuento las formas de pago hasta el 31 de marzo con las tarjetas de crédito del Banco de Corrientes, 12 cuotas y 10% de reintegro que se refleja en el resumen. Siguen vigentes las 12 cuotas con Ahora 12, jueves, viernes y sábado.